Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Luis Gabriel Suazo, hijo de la leyenda del fútbol hondureño David Suazo, ha sido fichado por uno de los clubes históricos del fútbol de la primera división italiana. El heredero del rey David se unirá a las filas de la sub-15 de la Juventus, luego de que el cuadro italiano le siguiera la pista desde su paso por las reservas especiales del Cagleri. De acuerdo con información del portal italiano Calcio Mercato, informó este viernes que Suazo Jr. fue firmado por el gigante del calcio italiano para formar parte de la sub-15. Gabriel Suazo no juega en la misma posición de su padre, sino que de extremo, y su juego se caracteriza por la velocidad y la potencia en cualquiera de las bandas, manejando ambos perfiles dentro de la cancha. De esa manera la joyita hondureña se convierte en el primer jugador catracho en lucir la camiseta de la Juventus. Es oficial, el Olimpia confirmó la salida del volante hondureño Edwin Rodríguez, que se convierte en nuevo legionario catracho tras fichar por el Aris FC de la Superliga de Grecia. A través de un comunicado, el león anunció que se había llegado a un acuerdo con el club griego para el préstamo de Edwin Rodríguez para la temporada 2022-2023. Además agregan que la operación cuenta con una opción de compra que el club griego podrá ejercer a más tardar el 30 de junio del 2023. El Olimpia también informó que el jugador estará viajando en los próximos días para unirse a su nuevo club. Desde Grecia se informa que la cifra que el Aris Salónica desembolsó por hacerse de los servicios del número 8 del Olimpia fue de un millón de euros. Es decir, que el Olimpia recibirá aproximadamente 24 millones de lempiras por Edwin Rodríguez. La Superliga de Grecia contará con 4 catrachos, Alfredo Mejía, David Flores y Luis Palma, que será compañero de Edwin Rodríguez en el Aris FC. La selección nacional de Honduras está próxima a disputar los amistosos internacionales ante Argentina el 23 de septiembre y Guatemala el 27 de septiembre ambos encuentros en los Estados Unidos. Pero previo a esos encuentros, dos seleccionados han encendido las alarmas en la H por lesión. El primero fue el delantero Anthony El Chocolozano. Desde España se conoció que no estaría disponible por una lesión muscular. En la Liga 2 de Francia, el catracho Albert Ellis tuvo que ser sustituido apenas a los 11 minutos de iniciado el encuentro. La panterita Ellis, quien había ingresado en el once titular, tuvo que salir por lesión. Hasta el momento, el Girondins no ha ofrecido mayor información sobre la lesión que sufrió el catracho o si recayó en una de sus antiguas molestias. Cabe recordar que meses atrás, la pantera tuvo que ser operado del menisco interno de la rodilla derecha y se perdió el resto de la temporada con el club francés. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!